Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Memorias MS2. En este caso os traigo un juego llamado Moktar. Moktar tiene una historia bastante curiosa. Resulta que este juego que estaréis viendo ya, a muchos os sorprenderá primero por el detallazo de que te pone que haces jugando en inglés. Estas jugando a Moktar en el año 2017 cuando este juego fue creado para un 286. Y cierto es, cierto es. El juego lo detecta por el reloj interno y detectará que haces haciendo poniendo esto. Pero eso no es lo más destacado del juego. El juego pues lo que os puede llamar la atención poderosamente es que si habéis jugado a otro llamado Titus de Fox, habréis dicho, pero si este juego es Titus de Fox. Sí y no. Os explico. La historia nos cuenta que en este juego, esta es la primera versión del juego, una versión que se llamaba Moktar y protagonizada por un personaje llamado algo así como Lagav. Moktar Lagav. Resulta que Lagav tiene su historia. ¿Por qué? Pues también os lo cuento. Aquí he tenido que iterar de Wikipedia, obviamente, porque no conocía el tema con exactitud. Resulta que Lagav este es un tal Vicente Lagav, ¿vale? Que era un humorista, presentador y de televisión y cantante y actor francés que por lo visto se hizo bastante famoso. Y tenía canciones cómicas y etcétera. Y uno de ellos se ve que tenía dos éxitos así potentes. Uno era Bole Lavabo o algo así. Y la Zuobida o algo así. De hecho, este juego, si os fijáis, pone ese subtítulo, ¿no? Moktar la Zuobida o algo así. Es que no lo sé pronunciarse, seguramente se pronuncie de alguna manera así en francés o concreta. Pero bueno, la historia es que básicamente este juego realmente es el Titus de Fox, ¿vale? Lo que pasa es que supongo que de una manera acertada pensaron que Titus de Fox era más comercial. Porque claro, este personaje era conocido en Francia. Pero fuera de Francia, sinceramente, supongo que poca gente lo conocía. De hecho, como veis, el título del juego es La Gave Les Aventures de Moktar. Volumen 1. La Zuobida. O sea, que realmente a lo mejor pensaban hacer más de uno, ¿no? Y en cambio, cuando salió fuera de sus fronteras francesas, se llamó Titus de Fox. To Marrakech and Back. Y fue lanzado un año después. Mira que yo siempre había pensado que realmente lo que pasaba es que como el protagonista era parecía musulmán. Parecía. Y estábamos en una época en que por temas de Salam Hussein y diferentes historias como que a lo mejor no lo veían bien visto o poco comercial, pues pensaban de cambiar el protagonista. Pero no, no. Se ve que era un humorista francés. Multidisciplinar por lo que veo. Pero bueno, esa era la historia básicamente de este juego. Como veis en una historia peculiar, que en algunas cosas he tenido que tirar de fuentes externas porque no lo conocía. Y hay que decir que este juego constaba de unos 15 niveles de plataformeo puro y duro. Pero que también hay que lanzar de vez en cuando cosas y eliminar enemigos, ¿vale? En fin, ya habiendo soltado la historia os sorprenderá. Pues eso. ¿Por qué? ¿Por qué os traigo Mokhtar y no Titus de Fox? Pues porque realmente el que yo jugué fue a este Mokhtar. Lo conseguí de aquella manera y lo conseguí este. Luego llegué a Titus de Fox y dije, joder, ese es el mismo juego. Bueno, más bien, sí, es así. La historia, pues eso. Llevamos al protagonista, este, la CAF o como se diga. Y teníamos que ir, pues eso, avanzando cada nivel, teniendo en cuenta que de vez en cuando aparecen enemigos que nos pueden matar, pero que afortunadamente nosotros podemos coger objetos y lanzárselos, ¿no? A su vez también tenemos energía, ¿vale? La energía aparece justo cuando nos golpean, ¿vale? Si no nos golpean, no aparece. Aparece durante unos segundos, también cuando cogemos diamantes. Los diamantes nos dan como... como... la energía, ¿no? Luego hay otros elementos que son una especie de lámpara mágica que lo que hacía era darnos una clave, un password, porque el juego tiene passwords y podemos empezar en un nivel superior gracias a esos passwords y también aparece como un... como una especie de... cantado o algo así, que es como un checkpoint. Una vez lo coges, pues te hace de checkpoint y es bastante importante. En el juego, como veis, pues podéis saltar en plataforma, subir, a veces saltar de una a otra plataforma y siempre hay que hacer hacia una dirección y encontrar la salida, ¿vale? Va por distintas fases, metros, distintos sitios de ciudades, ¿vale? Y la verdad es que lo que tenía este juego, pues era eso, bastante divertido, mezcla de arcade y plataformas arcade en el sentido de ir matando a los enemigos o esquivándolos, depende del caso. Hay que decir que al tener energía, un contacto no los mata al primer contacto, va restando energía. Pero también hay que decir que los enemigos cuando los te golpean, hay un efecto de rebote bastante fastidioso, ¿no? Y lo suyo si puedes es que siempre que puedas cojas botellas, elementos y los mates, ¿vale? Porque si no es bastante insufrible. El nivel de gráficos es bastante... está bastante bien, tenía diferentes tarjetas gráficas, CGA, EGA, VGA, como veis tenía el sonido aquí ya son Blaster Adlib, aunque yo lo jugué en el Betusto Speaker y también suenaba bien, dentro de lo que cabe, ¿no? Pero bueno, si podéis VGA y tarjeta de sonido, pues mucho mejor. Y lo dicho, lo suyo es intentar conseguir esas especies de candados o lo que sea que te dan... que te permiten como crear checkpoints, porque si no, vas fastidiado. Y como os he dicho, las lámparas que te dan el password para apuntártelo y no tener que andar volviendo para atrás, porque si no, es bastante duro. Por lo demás, la dificultad pues no deja mucho margen al error, aunque tengamos energía. Nunca me parece un juego fácil, pero es de esos que conviene hacer el disparo preventivo antes de pasar de pantalla, porque los enemigos justo cuando vas al borde ya te están tirando cosas. Es de esos juegos que vas pillando cuando van a salir los enemigos, cuando lo de eso, o sea, algo que los usuarios de ordenadores de 8 bits estamos acostumbrados, nada de nuevo bajo el sonido. Y nada, te enfrentas pues a eso, a paisanos, ahí por ahí, a perros, a todo tipo de cosas y todo va contra ti. Es bastante tortugoso. En fin, lo dicho, un juego de plataformas que puedes subir de una zona a otra, que es bastante divertido, que como os digo, muchos lo habéis conocido como Titus de Fox, pero que yo lo conocí como Moktar y para mí siempre será Moktar. Y que gracias a la ayuda inestimable del maestro del MS2 en este país, o uno de los grandes, que sin duda es guardián misterioso, he podido jugar a una velocidad racional, porque si tú pones el 2box, por los valores por defecto, es bastante injugable por la velocidad brutal que lleva. Lo suyo es, como me ha indicado él, poner en los ciclos de 3000, que es el original, a 1000 y la velocidad es la que veis bastante más ajustada, aunque con algunos leves enlentecimiento es cuando está la pantalla un poco llena, pero bueno, por lo menos es bastante parecido a lo que era en la época, sin duda. En fin, un juego que sin ser una maravilla es divertido, es entretenido. En el 92 Arcades había los gustos, cada vez había más, pero había los gustos y este Moktar a mí me dio bastantes buenos ratos de diversión. Siempre se acusaba a Titus de ser muy mala por culpa del Superman de la 64 y todo esto, pero a mí estos primeros juegos, como puede ser este Moktar, o puede ser el heredero más o menos parejo en el tiempo, Blue Brothers y algún otro, me parece que no merecía tanta crítica tan horrible cuando no era un juego tan tan pésimo. En fin, un poco más añadir. Este juego en teoría también salió para Amiga, Amstrad, CPC, Atari y Gameboy. Gameboy también lo tengo, por cierto, y está bastante chulo, pero como Titus de Fox. No recuerdo que saliera como Moktar, sino ya como Titus de Fox, que además tenía sentido, porque Titus de Fox era perfecto teniendo en cuenta que la mascota de Titus era un zorro, con lo cual era como usar la mascota para hacer un juego basado con ella. En fin, no era mala idea. Y es mucho más comercial que un humorista francés, si somos serios a nivel internacional. Pues nada, hasta aquí llega mi recordatorio por este juego. Dedico de nuevo el vídeo a Guardian, porque sin Guardian a veces estos vídeos como este, el de Aladdín, serían complicados de hacer, porque él me ayuda mucho cuando se trata de MS2 de configuraciones de 2box. El amo para mí es Guardian, y sin duda os recomiendo como siempre su tremendo canal. Lo dicho, un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!